Nosotros como asociación sí hemos estado dando varios cursos. La Secretaría de Turismo es la que no ha proporcionado suficientes cursos. Eso sí ya se nos convocó como Consejo Consultivo a que comentáramos cuáles son las necesidades o lo que creemos que es más emergente. Y yo creo que con el presupuesto del próximo año ya podremos reactivar los cursos. Hay meseros, hay excesiva rotación de meseros, entonces hay que estarlos capacitando continuamente. Inglés básico para los recepcionistas y para los meseros y para todos. Los que nos dedicamos al sector turismo necesariamente tenemos que tener inglés por lo menos el básico. Creo que el 50% de nuestros empleados domina el 50% de inglés o por lo menos entienden. Si no lo habla, pues sabe qué le están diciendo. Esperemos superar el año pasado, que como les digo, varios días estuvimos a muchos hoteles al 100%. Entonces logró promediar en un 74% creo la temporada pasada. Yo creo que con los eventos del Centro Histórico y que se funda con la vacuna. Agradecemos de antemano a las autoridades que nos hayan hecho llegar la programación con tiempo. Pues sí se está trabajando, se está haciendo lo posible por mejorar y aprovechar esos eventos.